Y en la mañana espero un corazón sincero Que solo buscan libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti